Hoy presentamos Cantando en la Granja. Es un hermoso día en la granja y los animales tienen muchas ganas de cantar y bailar. ¿Qué haces, pajarón? Oh, estamos organizando una fiesta con pajarona y estoy preparando la música. Están todos invitados. Oh, qué divertido. Sí, soy un excelente músico. Mira lo bien que toco el piano. ¡Oh, es genial! Sí, ya tengo varias canciones grabadas y también puedo tocar canciones nuevas. Solo tengo que fijarme los colores en la partitura y repetirlos en las teclas. ¡Mira! Es muy divertido, muy divertido. Oh, qué linda música. Esa es mi canción. Quiero bailar y después me gustaría jugar una carrera. Pero antes quiero bailar. ¡Vamos a bailar! No, Percherón. El problema es que nos falta un cantante. Necesitamos a alguien genial, talentoso, el mejor. Oh, claramente están hablando de mí. Oh, oh. A mí también me gustaría cantar pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. Ah, no. El cantante seré yo. No, seré yo. No, yo. Oh, vamos, no peleen. Todos podemos cantar. ¿Qué pasa aquí? Nada, Lorito. Simplemente que los dos quieren ser el cantante para la fiesta. Todos podremos cantar en la fiesta que está organizando pajarón. Muy bien, Lorito Pepe. Así se habla. Yo quiero cantar y bailar. Y también me gustaría jugar una carrera. Pero ahora vamos a cantar y bailar. Lo que no saben es que yo puedo cantar igual que todos ustedes. Repitiendo lo que dicen. Prr, prr. Oh, ¿qué quieres decir, Lorito? Que yo puedo copiar y repetir exactamente todo lo que ustedes dicen y cómo lo dicen. Por algo soy un lorito. Ah, eso quisiera verlo. Nadie puede igualar a Bartolito. Ah, eso quisiera verlo. Nadie puede igualar a Bartolito. Ah, ¿cómo lo hiciste? Ah, ¿cómo lo hiciste? Es increíble. Igual que Bartolito. Es increíble. Igual que Bartolito. Y también igual a mí. Muy bien. Pero vamos a ver si logra cantar igual que yo. Música, Maestro Pajarón. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. Mú, mú. Música, Maestro Pajarón. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. Mú, mú. Oh, canta como yo. Sí. Y tú, en lugar de cantar como un gallo, cantaste como una vaca. No lo puedo creer. Canta como yo. A mí no podrás copiarme. Música, Pajarón. ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza. ¿Dónde está la gallina bataraza? Oh, esto es realmente increíble. Qué bien lo haces, Lorito. Muchas gracias, Percherón. Ya está decidido. Todos podremos cantar y tú puedes hacer los coros de todos. Vamos a probarlo. Cantemos el tema de la vaca Lola. Muy bien. A mí también me gustaría cantar pipipipipi, pipipipi. Música, Maestro Pajarón. La vaca Lola. Tiene cabeza. Tiene cabeza. Y tiene cola. Tiene cola. Y hace guau. Y hace guau. No, Bartolito. Eso es un perro. Muy bien, Lorito. Excelente. Lo lograste. Con todos al mismo tiempo. Ya está todo listo para la fiesta, entonces. Vamos a cantar y bailar. Y fue así que todos juntos prepararon una hermosa fiesta y no pararon de cantar y bailar. Qué linda historia, ¿verdad? Espero que se hayan divertido tanto como yo con los peluches y los juguetes de la granja. Nos vemos muy pronto con más historias para jugar. Adiós y que sean muy felices. ¡Gracias! 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 Gracias.